Y mucha atención que la promotora de juntas sigue convocando a dignatarios para futuras elecciones. El llamado hecho por la oficina de juntas representa la condición de Edicton, pues al vencerse en los términos dados para el desarrollo de funciones, la organización volvería a incurrir en observaciones, arrastrando consigo valoraciones negativas. Son ocho las juntas que de manera inmediata deben iniciar trabajos de elección. En nuestro municipio de Santander de Quilichao fueron sancionadas ocho juntas, que no eligieron el 29 de abril, de las cuales aquí de la cabecera urbana no eligió ni el centro, ni Vida Nueva, ni el Rosario. Para la promotora es claro que la sanción, más allá de simbolizar indebidos procedimientos, configura pérdida de competencia al verse en los organismos sin poder tomar decisiones legales. El principio de legitimidad se recupera con el levantamiento de la sanción. La sanción implica que oficialmente no se puede solicitar, no se puede respaldar a través de la Junta porque está sancionada. El llamado involucra a barrios como el Rosario y Vida Nueva, sectores que en breve reelegirán dignatarios. Esfuerzo colectivo que debe empezar por reuniones de sensibilización y conocimiento de causa hacia una efectiva participación. El procedimiento a seguir ahora en el caso de Vida Nueva se va a dar una serie de capacitaciones. Vamos a estar allá el lunes en la caseta comunal motivando a las personas que están inscritas en el libro de socios para que se elija el Tribunal de Garantías y se continúe con el proceso de elección de juntas. Tienen 10 días en su gran mayoría. ¡Gracias!